El Secretario de Desarrollo Económico, Ingeniero Manuel Morales, nos comenta sobre el Fondo Municipal de Apoyo de Taza de Intereses. Los detalles en la siguiente nota informativa. En pláticas con nuestro presidente municipal, el maestro Lorenzo Rivera, la idea es que podamos proporcionar en ese sentido el remedio y el trapito para cada cosa. En el caso de que los prestadores de servicios turísticos o las propias operadoras necesitaran recursos para adecuar su restaurante, el hotel, sus cabañas, para adquirir vehículos, para todo lo que pudiera implicar la recepción del turismo, el presidente Lorenzo Rivera ha tenido de bien autorizar, obviamente junto con su cabildo, un Fondo Municipal de Apoyo en Taza de Interés, que consiste en que todos aquellos que estén interesados en conseguir un financiamiento para consolidar su negocio o para echarlo a andar y que necesiten recursos para ello puedan solicitar un financiamiento con cualquier intermediario financiero y la tasa de interés que este intermediario le dé al que lo solicite, el municipio lo puede apoyar con el pago parcial de los intereses dándoles un apoyo de hasta 3 puntos porcentuales en la tasa de interés. Quiere decir que de la tasa que ellos consigan, el municipio los apoya con 3 puntos y le va a bajar esos 3 puntos en la tasa que les dé. Por ejemplo, la tasa actual anda en promedio por ahí del 18% anual, si el municipio los va a apoyar con 3 puntos en la tasa, ellos realmente estarían pagando 15% anual, que es el 1.25% mensual y que es una buena tasa para proyectos de inversión. Este es un programa netamente del municipio de Chignahuapan, es el único municipio en todo el país que tiene un fondo como este para apoyar con el pago parcial de los intereses y ya está en función. Ya todo aquel que esté interesado en un financiamiento ya puede acercarse con nosotros, nosotros le damos datos de los diferentes intermediarios financieros que se dedican a esto y también ya está abierto todo el que ya lo tenga o esté interesado en conseguirlo, ya puede solicitar el apoyo del municipio, se puede acercar aquí con nosotros a la Secretaría de Desarrollo Económico y le damos todos los datos, le explicamos en qué consiste, cómo es el proceso y demás, pero esto es algo que ya está, el municipio tiene un fondo para apoyar, para atraer la inversión de hasta 40 millones de pesos en inversión. Entonces ya está disponible absolutamente para todos los chinahuapenses que pretendan invertir aquí en el municipio. Y lo único que tienen que hacer es acercarse con nosotros para que le demos todos los promedios. Todos los que tengan un negocio lícito, hoteles, restaurantes, gente que se dedica a los invernaderos, que tiene, que fabrica quesos, la persona que tiene un comal para hacer tortillas, el que se dedica a vender tamales, talleres de esfera, talleres de bordado, cualquier proyecto, repito, que sea lícito y que en su análisis determine que es un proyecto viable, que va a dejar ganancias y que de ahí mismo va a salir para pagar el crédito, es susceptible de apoyo. Aquí no hay distinciones de nada, puede ser desde el que necesita un millón de pesos o más hasta el que necesita 50 o 100 mil pesos para consolidar su proyecto. Pues invitar a toda la ciudadanía a que se acerque, esa es una oferta que tiene el municipio de Chinahuapan y repito, es el único municipio en todo el país que tiene un apoyo en este sentido de pagar parcialmente los intereses de las personas que tengan un financiamiento. Así que pueden acercarse aquí conmigo o con cualquiera de las personas que estamos en la Secretaría de Desarrollo Económico. Está abierto, es para cualquier persona de Chinahuapan que así lo desee y que obviamente cumpla con los requisitos para que el intermediario financiero le pueda dar ese financiamiento. Entonces es totalmente abierto y está a disposición de cualquier persona que así lo solicite.